¡Suscríbete al canal! Bueno, el torneo que estoy haciendo me quedé en el último, ¿sabéis? O sea, en este final, que madre mía, yo dije, Dios mío, lo que me va a costar. A ver, yo quiero ver los jugadores y tal. Y bueno, he estado viendo por también en los comentarios muchísimo que hay mucha gente que dice, oye, Juanjo, que es que me lo han dejado en los comentarios, un suscriptor, o sea, desde aquí le mando un saludo, que dice, mira, Juanjo, es que se han incorporado lo que son nuevas mejorías y estoy de acuerdo en cuanto a lo que es los rebotes, en cuanto a lo que son los triples, en cuanto a lo que son un poco de todo. Y yo digo, oye, pues mira, pues me gusta la idea y entonces pues he dicho, pues mira, me apetece probarlo porque han puesto un sistema de rebotes, es decir, cuando sale un círculo, pues entonces tú das al triángulo y entonces puedes coger lo que es esa bola. Bueno, la pelota. Entonces he dicho, pues mira, quiero probarlo. Entonces, bueno, vamos a terminar lo que es esta de París, que nos queda el último partido y entonces a ver qué tal se nos da. Y esta vez no voy con Margasol, ¿de acuerdo? Esta vez no voy. He dicho, pues mira, pues lo quiero probar, venga. Vale, vale, vale. Vale, estamos, venga. A ver, va el lanzamiento. Y la tenemos. Tengo pelota, tengo pelota, tengo pelota. Mira, me la jugo de tres. No, coge la bola. Corre, corre, corre. Al compañero, al compañero. Pero, pero, bien. Buenísima, buenísima. Mis jugadores juegan. Mis jugadores juegan. Son la caña. Mira, te cojo ese cesto y tres puntos que me llevo. Venga, va. Vámonos, como si fuera un triple. Podría haber hecho mejor, ya, pero no sé. A ver. No, pero corre. Bueno, dos puntos. Venga, vale, venga. Vamos, vamos, vamos. Mira, me ves, me ves, me ves, me ves, me ves, me ves. No, no me ves. Mira, me ves de aquí. Y... ¡Oh! Tiro perfecto. Es que ha molado. Me das un punto. Gracias, tío. Gracias, gracias. ¡Corre! ¡Oh! ¡Buena! Ese tapón, ese tapón. ¡Eh, eh, eh! Tú, 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 tú. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao. Coge esa bola. Bien, tenemos bola. Tengo bola, tengo bola. Me estoy acercando. Atención. ¡Uy, que me ves! ¿No me ves? Mira, lanzo allí. ¡Y detrás y en cesta! ¡Claro que sí, tío! ¡Claro que sí, guapi! ¿Qué, qué? ¿Quieres jugar? ¡Oh! Vale, venga. Dos puntos y en cesta. Venga, podemos hacerlo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Mira, me ves, me ves, me ves. ¡Matemáticamente posible! Venga, venga, venga. ¡Vámonos! ¡No! ¡Uh! ¿Qué ha hecho? ¡Qué cojones! ¿Qué cojones ha pasado ahí, por favor? ¿Alguien me lo puede explicar? Que me he perdido. Me he perdido, señores. Pues mira, yo tanto me pierdo que te lanzo ese tiro. ¡Atención! Cogemos y... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pero qué haces, tío? ¡Uy! ¡Uy, si te llego a dar! ¡Uy, si te llego! ¡Venga, sí! ¿Qué dices con una mano? ¿Qué me estás container, por favor? ¿Qué me estás container? Venga, te paso bola, que la tienes. Y... ¡Matemáticamente posible! ¡Bien! ¡Potenciador! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Puedo correr! ¡Soy más rápido que ellos! ¡Estoy chetao! ¡Estoy chetao! ¡Estoy chetao! ¡Chetadísimo! Venga, tío. Estoy más chetadísimo que tú. Chetadísimo más que tú. Venga, va, 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 va. Dos puntos, dos puntos. Venga. ¡Corre! ¡Puedo correr! Mira, soy más rápido que tú. ¡Ja, ja! ¡Matemáticamente posible! ¡Estoy chetado! Estoy más chetado que tú, tío. Mira. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Pelota que se va! ¡Oh! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Se la juega! ¡Se la juega el tío! ¡Se la juega! ¡No! Vale, tres puntos. Venga. Tenemos que remontar. Tenemos que remontar. Remontar, 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 remontar. Bota, bota mi pelota. Mira qué triple techo yo. ¡Oh! ¡Triplazo! ¡Vámonos, tío! ¡Vamos! ¡Wow! Corre, a ver, ahí. Defensa, 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 defensa. ¡Esa defensa! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa! ¡Bien! ¡Wow! ¡Venga, falló esa bola! ¡Uy! Vale, tenemos bola. ¡Te la paso a ti! ¡No! ¡Se la paso a mi compañero! ¡Se desmarca! ¡Ah! ¡Se la paso a mi compañero! ¡Vuelvo a entrar! ¡Me la juego! ¡No! ¡Ese es un tiro de mierda! ¡Vamos! ¡Ese tiro no lo hace! ¡Vamos! ¡Ni mi abuela! ¡Vamos, hombre! ¡Pero qué haces, tío! ¿Qué haces? ¡No! ¡Cógelo! ¡Mate prácticamente posible! ¡Venga! ¿Cuánto queda? ¡Dos minutos catorce! ¡Voy! ¡Voy! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Mira. Pues allí no me ves. ¡Y de...! ¡Oh! ¡Tiro perfecto! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Venga! Quiero terminar el de... El de Jap... El de Francia. Yo decía el de Japón. ¡Sí, hombre! ¿Cómo ha hecho eso, tío? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me ves? ¿Me ves? ¡No! Tío, ¿qué me haces? ¡Quita, quita! ¡A por él, a por él! ¡Oh! 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 ¡Venga, podemos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Empújale! ¡Venga, hombre! ¡Tenemos rebote! ¡Te la paso! ¡Te la estoy pasando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y... Mate suavecito! ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Falló el tido! ¡Oh, my God! ¿Cómo ha podido fallar eso, tío? ¡Oh! ¡Tengo pelota! ¡Te la robo! ¡Y... ¡Oh! ¡Estirada! ¡Madre mía! Es que... Es que me encanta hacer eso. ¡Wow! ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¡No, no! ¿No la ves? ¿No la ves? ¿No la ves? ¡Tío! ¡Uppale! ¡No, tío! ¿Qué hago? ¿Estoy tonto? ¿Qué pasa? ¡Tres de tiro perfecto! Bueno, venga, 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 venga. Esto hay que remontarlo, ¿eh? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Jolín el enano este! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Me quieres dejar en paz? ¡Venga, me la juego desde aquí! ¡Wow! ¡Corre! ¡No! ¡Uh! ¿Qué ha hecho? ¡Vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se recuperamos la bola! ¡No! Estamos empate. Estamos empate. De empate estamos. Venga, me la juego yo allí de tres. Y tres puntos. Venga. Asegurar marcador. Repito. Asegurar marcador. ¡No! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Cógelo! ¡No! ¡Tronco! ¿Pero qué hace mi jugador? Mi jugador no juega. O sea, mi jugador... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ostras, tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Esto se puede! ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! ¡Yes, we can! ¡Venga! ¡No, tío! ¿Pero qué hace este jugador? La madre que lo parió. ¡Que sí, que sí! ¡Venga! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Para que aprenda! ¡Oh! ¡Tenemos bola! ¡Tengo bola! ¡Se la pasa a mi compañero! ¡Mi compañero! ¡No! 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 ¡Mi compañero va a los triples! ¡Claro que sí! ¡Y eso era adentro! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Desafío completado! ¡De puta madre, tío! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Me pasas bola? ¿Me pasas? ¿Me pasas? ¿Te paso? ¡Oh! ¡Taponazo, por favor! ¡Vale! ¡Cuatro perfecto! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Venga, venga, venga! ¡Podemos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Hemos ganado uno! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Bravo! Bueno, no hemos hecho ningún robo Ni tapones Bueno, triples Yo, bueno Vale, vale, vale Mates 2 Puntos 22 10 O sea, vale, perfecto Me mola Venga, 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 venga Dame esa experiencia, tío ¡Dámela! ¡Madre, madre! ¡Uy! Pues nada, o sea Ya hemos terminado O sea, hemos terminado El de París O sea, ya tenía unas ganas locas De terminar El de París Que dije ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Ahora nos vamos a Shanghai! ¡Qué guay, chaval! Luego, a ver Es ganado Entonces también ¿Qué más tengo? Un plot de lotería El reloj de tiro del rival Se acelera ¡Ah! Vale, de acuerdo ¿Qué más? Has ganado el torneo Un nuevo solo de jugadores Lo abriré siempre fuera de cámara Y nos vamos a Shanghai A ver ¿Qué tenemos aquí? Activa al menos 3 potenciadores de lotería En un partido Bueno, venga Vamos a intentarlo A ver cómo son los jugadores La verdad Pero bueno, a ver ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, vale Muy bien Venga Voy para... Yo juego Yo juego Yo juego Venga ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Esto va a ser difícil Va a ser difícil Difícil, difícil, difícil Pero bueno, o sea ¿Me está gustando el juego? Pues sí ¿Qué me gustaría que incorporaran? Más cosas Más actualizaciones Jugadores Nuevos modos de juego O yo que sea Que un amigo mío Se pueda incorporar O sea, que estuviera en mi equipo O algo así Y Dios mío Cómo mola Shangai, tío Cómo mola ahí con los leones Todo La noria O sea, flipante Bueno, venga La pelota es azul ¡Qué guapo, tío! Estoy listo Sí, venga Y esa bola es mía Venga, perfecto ¿Me ves, me ves, me ves? No me ves Venga ¡No, tronco! Ostras, tú A ver, a ver ¿Qué haces? ¡No! Venga, coge esa bola Pero, coge la A Pero, ¿qué hace mi jugador? Mi jugador está loco Venga Tres puntos, primer punto Empezamos mal Empezamos mal el partido Venga Vamos Venga, desde ahí Vamos, lanzamiento Pero, ¿qué me pasa hoy? ¿Qué me está pasando, por favor? ¿Qué me está pasando? Venga, sí Y no Venga, yo tengo la pelota Se la pasa a mi compañero Mi compañero llega Y... Matemáticamente posible Venga Si es que un poco más Si puedo tirar hasta los jugadores Espera ¿Están haciendo yoga o algo así? No sé Es como Es que en mirar Venga, sí ¿Qué dices, tío? Venga Y mi culo un futbolín No te digo, tío Venga, pues yo también sé hacerlo Venga, ala De tres puntos Venga O sea, es que mirad Están haciendo como yoga o algo así ¿Sabéis? O sea, lo están haciendo así Pero como Venga, va ¡Espale! ¡Uy! ¡Uy! Uy, si llego a coger ese tapón Uy, si lo llego a coger, tío Venga, ven Ven, 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 ven ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos, ven, 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 ven Podemos, 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 podemos Venga, desde aquí No puede ser, tío Venga ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¿Pero qué hace este hombre? ¡Sí, venga! Desde el centro del campo Sí, ¿qué más? No, no, venga Y ya si eso, vamos Te coronas, ¿no, tío? ¡Joder! ¡Joder! Me están dando la paliza del siglo Encima van chetaos Ahora van chetaos La madre que los trajo ¡Venga, tres puntos! Venga Podemos remontar Cuidado, que van deprisa Que van deprisa Que van chetaos Que van chetaos Que van chetaos Que van chetaos ¡Yepale! ¡Oh! ¡Cógela! ¡Buena! ¡Corre! 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 Matemáticamente posible Bandeja Bien, bien Empate en partido Empate en partido Bien, vamos Venga, venga, venga Que se les vaya la fuerza Que se les vaya la fuerza Que se les vaya Que se les vaya Venga, que se les vaya la fuerza Ya se les ha ido Bien, ese rebote No, no lo cojas, tío O sea, tú eres lo peor recogiendo a rebotes, tío O sea, tú malo con los rebotes Venga ¿Y yo? Pues desde tres puntos ¡Y en cesto! ¡Claro que sí, tío! Venga, puedo hacerlo Puedo hacerlo Venga ¡Bien! ¡Tenemos bola! ¡Paso mi compañero! ¡Mi compañero se la pasa! ¡Va ahí! Bandeja ¡Oh! ¡Qué bandeja más buena, por favor! Que alguien lo ponga a cámara lenta Esa bandeja Madre mía, tío Madre mía Si alguien pone eso ¡Wow, wow, 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 wow! Venga, sí ¿Qué más? ¡No! Pero... ¡Uy! ¿Qué ha hecho ese? Venga, sí ¡Coge rebote! Pero, tío ¿Qué le pasa a mis jugadores? Mis jugadores no juegan No juegan No están en el campo No están No existen No existen en el campo Están aquí No sé dónde Pero están ¿Pero qué ha hecho ese tío? Venga, voy Voy, voy, voy Voy ¿Pues yo de tres y en cesto? No puede ser, tío No Venga, voy Que sí, que sí Que venga ¡Vamos! ¡Y una mierda! ¡Oh! Pero, pero ¿Por qué mi jugador no coge? Oh, Dios mío Venga, venga, venga Que sí, que sí ¡Venga, tenemos bola! Tengo bola, tengo posesión ¡Uh! ¡Hemos ganado de uno! ¡Ja, ja, ja! No me lo creo, tío No me lo creo ¡Toma, un rebote! ¡Bien, bien! Mis jugadores empiezan Mis jugadores empiezan Pero ha sido el partido Más corto de la historia Fijaos, ya a nivel 13 Ya tengo un nuevo sobre Me mola, tío Venga, 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 venga Y experiencia, experiencia, experiencia ¡Oh, Dios mío, chaval! ¡Oh, Dios mío! Pedazo de partido que me acabo de hacer, eh 15-14 Pero ha estado muy reñida la cosa A ver, aquí que tengo que hacer 6 tapones en un partido Yo no sé si lo voy a poder conseguir, la verdad O sea, yo necesito jugadores épicos Porque es que, claro Aquí lo que tengo son Son leyendas, tío Bueno, yo creo que con estos puedo jugar Con estos puedo jugar, la verdad Pero un suscriptor me ha dicho también Que me fije también en lo que son los numeritos Es decir, si los tapones son 9, 8, 7, etcétera Porque esos, claro, son mejores Hay uno que es que están Chetados en plan Pues que si hayan 10 puntos Una cosa así, tal, etcétera Y demás Y entonces, pues bueno Yo necesito Me mola este mapa, tío O sea, impresionante Con las luces ahí Todos esos farolillos de Japón, tal, etcétera O sea, me mola Bueno, empiezo el partido Venga, ¿estás listo, compañero? Yo quiero esa pelota azul Yo quiero esa pelota azul La quiero La tengo Venga, ¿me vienes? Pues venga ¡Cómete esa! ¡No! Madre mía, chaval ¡Madre, madre! ¡Madre! ¡Joder, qué vigardo es este, tío! ¿No? Este es un vigardo, chaval ¡Oh! ¡Qué taponazo! Le acabo de hacer a uno Impresionante Wow, venga Tres puntos Venga Se los damos Se los damos Se los damos Pero vamos Yo creo que Uno de los míos Acaba de hacer tapón Venga ¡Eh! ¿Qué te la paso por aquí? ¡Eh! ¡Olé! ¡Torero! Venga El problema es el El problema es el vigardo El vigardo El vigardo Pásale al vigardo El vigardo El vigardo es el problema El vigardo ¡Hostia! Pero si es que mi jugador Le iba a hacer el tapón ¿Pero qué ha pasado aquí? Venga, ¿me ves? No, no, no Te la paso Venga, me vengo por aquí Y de aquí lanzo Y de aquí fallo Como siempre Claro que sí ¡Oh! ¡Tengo bola! ¡Y... ¡Oh! ¡Qué putada, señores! ¿En serio? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Venga, tronco, tío Pero, pero, pero A ver ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¡Ay, que el Jordan! Venga, la pelota Pero, pero, tío La pelota era mía La pelota era mía Que sí Venga, sí Y, y Venga Y mi culo futbolito No te digo Venga, pero coge bola Pero, pero ¿Qué hacen mis jugadores? ¿Mis jugadores se quedan Tontos ahí? ¿O qué ha pasado? A ver, ahí va Tres puntos Me cago en Vamos a perder esta Esta sí que la vamos a perder Venga, ¿me ves? ¡Oh! Se la pasa mi compañero Mi compañero la tiene Va el triple Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Venga A ver A ver el mostrenco A ver el mostrenco A ver Vamos a ver ¿Qué coño haces, tío? Deja de fardar No Buena esa La tengo La tengo Se la pasa mi compañero atrás Atrás tiene Adelante Atrás Adelante Atrás Y de triple voy Y de triple fallo ¿Por qué? Ojalá lo supiera, tío No Venga, tío Pero mis jugadores no juegan, tío Mis jugadores están en la inopia, tío Están en la inopia Venga Paso, pelota Venga ¡Oh! Que te la hago el envolvente Venga A los Gloftrotter A los Gloftrotter Gloftrotter Venga, tres puntos que me voy Un momentín, por favor Bueno, amigos Perdonad Pero bueno, ya sabéis Siempre me interrumpen Venga, vamos a empate a ocho Empate a ocho Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Venga, tú corre Eso es Eso es Tú y tu bigardo, tío Tú y tu bigardo Tú y tu bigardo Venga Ahí está ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Que casi la cogemos la pelota, chaval Infracción por posesión Infracción Venga, listos Voy Yo subo Ahora estoy bajando Ahora voy por allá Es el lanzamiento de tres ¡Sí, señor! ¡Vámonos! Venga ¿Qué? ¿Me la pillas? No Oh, ¿me la pillas? No Oh, tenemos posesión de pelota Tengo posesión de pelota Subo Y bajo Y subo Y mira lo que te hago Te hago el envolvente Y tres en cesto Vámonos ¡Ostras! Cuidado la pelota Que se va Tú corre Tú corre Tú corre Matemáticamente posible No 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 Y ¡Espale! ¡Ostras! Dos puntos Tienen potencia Tienen potenciador Cuidado con el potenciador Venga Vale Diez Nueve Ocho Mira Llamar a juego Y es fácil Conseguirlo O sea Vale, vale, vale Está 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 Venga Ven, ven, ven Ven, ven Venga Sí ¿Qué más? Y mi Fin del partido ¿Hemos ganado? Dime que hemos ganado ¡14 y 10! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Míralo Mira qué bloqueo Mira qué bloqueo te he hecho Mira qué rebote Mira qué rebote Tú has hecho más Pero yo ya Empiezo a hacer rebotes Empiezo a hacer bloqueos Y mira 3-4 triples Tío No me jodas Tío Por favor O sea Madre mía Venga Y sube de nivel Sube de nivel Sube de nivel Que esta es mi canción Vamos señores Vamos, vamos, vamos Que esto los hago de plata Señores Los hago de plata Venga Voy a ver si puedo hacer El siguiente partido Y lo dejo por aquí La semifinal La semifinal con estos Verás tú Verás tú Verás tú Uff Uff Venga Voy Yo juego Yo juego Venga 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 Yo juego Yo juego Yo juego Venga Vamos 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 Y dejo ya la final Señores Dejo la final A ver Vamos a ver Vamos a ver Uff Dios mío Estoy sudando como un pollo Venga 89% bien Venga Estoy listo en partido Venga Sniff 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 Venga Vamos Y Esa bola es mía Bien Tengo la pelota Tengo un bigardo Lanzo Va a lanzamiento Vayamos El tío que no sabe coger rebotes Así me gusta Este es el mejor jugador Que no coge ni un rebote Me gusta Me gusta Y oh Que bandeja acaba de hacer Y la acaba de fallar tío Así me gusta No Coge pelota Pero bueno tío Estoy cogiendo más rebotes Que yo que sé Ole Esa pelota Pero vamos a ver tío Que está pasando aquí Que está pasando Que estáis todos Venga Vamos Vámonos Venga Tres puntos tío Menuda lucha Para tres puntos tío Venga Que me ves Me ves Me ves No Vamos Cógela Pásala Estoy Y De tres y encesto Ahí estamos Bien Empate el partido Venga Voy Lo importante es el vigardo Lo importante es el vigardo Oh Que hostia te da ¿Verdad? Oh Oh Venga Dos tiros Venga De dos Estoy Yo ya estuve Estuve allí Estuve allí Venga Coge la bola Vamos Corre 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 Que se la va a dar Que se la va a dar Compañero Se la va a dar Se la va a dar Venga Ese Vale Dos puntos Dos puntos Dos puntos Podemos remontar Podemos remontar Puedo 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 Que este está aquí Este está aquí Te la paso compañero Que buenísima Venga por favor Lánzame ese tiro Buenísima Dos puntos Bien 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 Pero por favor Que sean triples Pido triples No dobles Por favor Si 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 Venga Ese mate Fallado Muy bien Muy bien Muy bien Venga 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 Voy 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 Venga No me jodas Que me quitan La puñetera pelota No me jodas Que tienen potencia Oh Potem Que surmana Madre mía Voy Wow Que hace este No Coger la bola Pero tío Wow Venga Dos puntos Venga 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 Podemos 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 Yes We Can Yes We Can Cuidado Que roba bola Que roba bola Mira Epa Epa Paso pelota Te la juegas desde ahí Y sí Dos puntos Bien Pero no me gusta No me gusta que hagamos eso de dos puntos Por favor Hacer triples 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 No estoy pidiendo un máster Triples Triples Vale Triples Vamos ¿Estás perfecto? ¿Qué dices, tío? Venga Se puede hacer Yes We Can Yes We Can Te paso bola Llego por aquí Espera Juego No llego Estoy por aquí Oh, Dios mío Me la quitan Me la quitan Me la quitan Pero, ¿qué haces? A ver, que no somos los Glove Trotters, tío Venga, sí Coge la bola Venga, tronco, tío Bueno Me ganan de doble, eh Me ganan de doble Venga, corre Corre, corre Venga Juega No Corre Pero, pero, pero ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Yo no puedo Que sí Venga Joder Eh, oye Albitro Qué hostia me ha dado Pero qué hostia es esa, tío Pero, mi jugador no juega Mi jugador Existe Mi jugador no existe Está aquí ¿Existes? ¿Existes? Bueno Venga, chaval Este va a ser una derrota Venga Derrota de partido Venga, paso bola Venga, juego Venga, tronco, tío Pero, ¿en serio? Por favor Ahí va Coge la bola Pero, pero, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa a mis jugadores? ¿Qué les pasa? Por favor ¿Que están muertos? ¿O qué les pasa? Por favor, tío Bien Tres puntos Aleluya Despertado Bien 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 Habéis despertado Aleluya Fin del partido Bueno, ya empezamos Mal, mal, mal No, no Mal partido O sea Mis jugadores Estaban muertos No sé qué les pasaba Pero no cogían ningún rebote Nada, nada O sea Es como si hubieran visto Yo que sé A Jackie Chan Y se han embobado, tío Se han embobado Se han embobado Y a lo mejor es que Yo me pongo muy nervioso Sí Me pongo muy nervioso En estos partidos Y en estos juegos Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí Chicos Bueno, me llevo experiencia Pero ya a nivel 14 Imaginaros Y bueno Para subir los jugadores de nivel Muy poquito, ¿no? No, no sube nada de nivel Bueno, pues entonces Yo creo que lo voy dejando por aquí Chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De NBA Playground Por supuesto Yo creo que debo de practicar O sea Yo creo que voy a empezar aquí Desde las semifinales ¿De acuerdo? Y me cambiaré a otros jugadores Que estén chetados Por favor Porque es que No sé, tío Es que Madre mía, chaval Lo complicado Y bueno Y bueno Y también Nos quedan Bastante O sea Ya estamos pues En Shanghai Y nos quedará Londres, Madrid, Chicago Seattle, Las Vegas Y Benivit O sea Nos quedan 6 mapas ¿De acuerdo? Así que bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Comentad Suscribíos Dale me gusta Fobritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós